Hola a todos, vamos a arrancar con nuestra clase Empezamos con una movilidad, con el palo de escoba que ven ahí Vamos para adelante Vamos el palo, vamos para el lado Y para el otro Agarra unos palos y vamos a ir Bien, abajo Con rebote Bien, vamos a hacer un giro alrededor del cuerpo Un poquito, ahí Ahora al otro lado Bien, llevamos el palo atrás Y tratamos de alejar los brazos del cuerpo Bien, llevamos los brazos arriba Y pasamos el palo por atrás Como un ejercicio de elongación Tratamos de Que pueda hacerlo directo Cuanto menos dobrar los brazos Perfecto Ponemos el palo entre las piernas Y vamos a hacer 10 pequeños rebotes 5, 6, 7, 9, 10 Cambiamos el agarre de las manos Y vamos de vuelta 9, 10, 10 Llevamos el palo de esta manera Y estiramos el cuerpo hacia atrás Perfecto El primer ejercicio que vamos a hacer Es un Tabata El Tabata Son 20 segundos por 10 segundos De descanso En el cual vamos a hacer Espinales con el palo O sea, intentando subir y bajar el cuerpo Y luego vamos a hacer Abdominales laterales ¿Sí? Solamente mantener El cuerpo Con el palo de escoba Lo voy a mostrar Y Vamos a arrancar Arrancamos Ready? Exercise Rest One more Numerado Palo de ahí. Mantenemos. Vamos hacia el otro lado. ¡Volvemos ya! ¡Vamos! 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 Vamos a poner un nublado. Palo de ahí. Mantenemos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos hacia el otro lado! ¡Vamos! 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 Descanso. Repetimos. Descanso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Descanso. Gracias. 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 Para las defensas con palo tenemos cuatro diferentes defensas básicas, son defensas 360 grados, las que vamos a hablar hoy hay más defensas con palo, pero las que vamos a ver hoy se tratan de las defensas 360 grados, ahora les voy a explicar bien sencillo, cuando estamos hablando de palo largo lo vamos a usar aquí arriba de mi cabeza como para defendernos un ataque que viene desde arriba, un ataque que viene desde un lateral o desde el otro, vamos a buscar el palo ahí, obviamente con la defensa fuerte corporal, si viene desde el otro lado, ahí. En realidad no importa mucho si viene las manos de esta manera, de esta manera o de esta manera, se trata de una reacción más bien natural, el tema es que estén las manos bien firmes como para poder frenar un ataque. Y la última defensa va a ser la defensa baja, en la cual utilizamos también la salida del cuerpo hacia atrás, ahí. Entonces, cuatro diferentes defensas, una, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Repítalas varias veces para ir acostumbrándose al movimiento. Y ahora vamos a explicar de qué se trata el contraataque en cada una de estas acciones. El contraataque para un ataque que viene desde arriba y desde el frente, se va a tratar de desviar ese ataque luego de haberlo frenado hacia un lado o hacia el otro, con lo cual el primer contraataque, el más rápido, va a ser una patada. Entonces sería uno, dos y luego desvío lo que viene con, obviamente, la fuerza. Hay que desviarlo por arriba de mi cuerpo, no puedo bajar el paro simplemente porque va a caer el objeto arriba de mi cabeza. Hay patada, desvío y sigo con los contraataques que ya estamos acostumbrados a hacer. Lo muestro desde el otro lado. Freno, fuerte, fondo de la cabeza, patada, fuerte, desvío e inmediatamente ya los contraataques. El segundo, la segunda defensa 360 para cualquiera de los dos lados, ya no vamos a necesitar este desvío del objeto que va por arriba de mi cabeza porque ya lo tengo hacia el costado. La caída sería hacia mi lateral, con lo cual desde aquí vamos a trabajar con el primer contraataque que tenga, con el palo. Aquí, uno, dos, tres y cuatro, por ejemplo. O aquí, uno, dos, tres y cuatro. El contraataque que va a venir desde abajo, nuevamente estamos hablando de la gravedad, luego del ataque va a caer el objeto sobre el piso, con lo cual no tampoco necesitamos desviar. En este caso, el ataque más rápido será el recto hacia la cara, porque también estamos hablando de una distancia menor. Uno y dos. Luego seguimos con los contraataques que estamos acostumbrados. Entonces sería uno, dos. Esto es lo más conveniente, hay obviamente más opciones. Pero, pruébenlo varias veces. Entonces, voy a mirar las diferentes defensas y contraataques. Uno, patada, desvío y sigo con los contraataques. Dos. Tres. Y cuatro. Uno y dos. Pruébenlo, le doy un minutito para que lo vayan viendo. Y arrancamos con lo que vendría a ser el trabajo de esto. Y arrancamos con lo que vendría a ser el trabajo de esto. Y arrancamos con lo que vendría a ser el trabajo de esto. El trabajo que vamos a hacer va a consistir de dos series de cada defensa, en la cual vamos a hacerla con contraataque de manera seguida 30 segundos. Por ejemplo, la defensa 360 arriba de mi cabeza. Durante 30 segundos vamos a simular la defensa, el contraataque, con varias combinaciones de contraataque y volvemos a hacerla. Y volvemos a hacerla, ¿sí? 30 segundos por 15 de descanso. Y repetimos. La segunda serie vamos a trabajar desde los laterales, la defensa lateral de un lado y del otro, con los contraataques pertinentes. También dos series de 30 segundos con 15 segundos de descanso entre serie y serie. Y la tercera serie vamos a hacer la defensa de abajo, la defensa 360 con los contraataques, también 30 segundos por 15 de descanso. ¿Se preparan? ¡Gracias! starting your top at out workout. get ready. exercise Siguiente ejercicio. Arrancamos con la segunda. Siguiente ejercicio. 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 Exercise. Excelente. Comen agua. Y explico el último trabajo. El último trabajo, obviamente va a ser un Tabata, vamos a trabajar movilidad lateral con el palo, la movilidad lateral que estamos acostumbrados a hacer, acostumbrados es una forma de decir, con ataques, dos ataques en cada lado, me muevo hacia el lateral, dos ataques, me muevo hacia el otro lateral y dos ataques más con el palo y el segundo bloque de 20 segundos vamos a simplemente estar estáticos en posición de sentadilla agarrando, simplemente sujetando el palo para sostener la posición, ¿preparados? Muy bien gente, arrancamos. ¡Gracias! 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 ¡Bregica! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!